Gente, en este vídeo vamos a hablar del giro inesperado que está dando el futuro de Griezmann en estas últimas horas. Vamos a hablar del anuncio que hizo Laporta delante de varias leyendas del club culé, de cómo será el próximo Joan Gamper y la decisión que ha tomado el Barcelona respecto al futuro de Serginho Vest. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo haremos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del trueque con Griezmann de por medio, del cual han informado desde Francia. Igual que Ousmane, Dembélé, Paul Pogba o Kylian Mbappé. Paulo Dybala es otro de los cracks que termina contrato en 2022 y sigue sin haber renovado. El argentino lleva tiempo negociando su ampliación con las Juventus de Turín, pero los bianconeros no terminan de estar convencidos y todavía no le han hecho una oferta que cumpla con sus pretensiones. Por este motivo, los rumores sobre su futuro no dejan de surgir y se dice que podría abandonar el club este mismo verano. El FC Barcelona siempre ha estado entre los candidatos a hacerse con él, según la rumorología clásica en el fútbol, pero la realidad es que el de Laguna Larga no parecía estar ahora mismo entre los objetivos del conjunto barcelonista. Sin embargo, en el diario El Equip han asegurado que los azulgrana han iniciado contactos con las Juventus para intentar llegar a un acuerdo por el internacional albiceleste, pero lo que buscaría el Barça no sería un traspaso, sino que sería un trueque. Los blaurana quieren deshacerse de Antoine Griezmann, sea como sea, y tras no poder mandar al francés al Atlético de Madrid, intentarían colocarle en Turín. Con los colchoneros intentaron un intercambio con Saúl Ñiguez, pero los culés pidieron entre 15 y 20 millones de euros adicionales por el galo, y los rojiblancos se negaron. En este caso, el Barcelona también podría pedir, además de Dybala, más dinero, ya que el valor de mercado de Griezmann supera en esa cantidad al del argentino, 60 a 50. Además, el rendimiento del de Macón es muy superior al de Paulo hoy por hoy, ya que el ex del Atleti llega de meter 20 goles, mientras que Paulo Dybala solo anotó 5, lastrado por las lesiones. Habría que ver si la Juventus está de acuerdo con eso, y con el propio intercambio. Por otro lado, cabe decir que los juventinos siempre han mostrado interés en el principito, aunque su salario de unos 20 millones netos por temporada podría ser un impedimento. Igual sucedió con el Atlético de Madrid, que quiso que los azulgrana pagaran una parte del mismo. Los bianconeros podrían no querer hacer un esfuerzo tan grande por el delantero en una situación de pandemia. Con respecto a Dybala, el ex del Palermo siempre ha mostrado su interés por jugar en el Camp Nou. Comentó lo siguiente, la verdad es que el Barça es un gran club de nivel mundial y con Messi es todavía más grande, sería bonito jugar allí, afirmó el año pasado. Por este motivo parece que el de Laguna Larga estaría a favor del trueque, aunque habría que ver cuánto dinero pide, ya que si aún no ha renovado con la vecchia señora, es precisamente porque quiere ver aumentado su salario, que en estos momentos es de algo más de 7 millones netos. Se comenta que el argentino habría pedido entre 11 y 12 millones a la Juventus para quedarse y que los italianos se habrían negado. El Barça no tendría problemas en pagarle los 7 que gana ahora, pero parece que en ningún caso llegaría a lo que está reclamando. Habrá que ver cómo termina todo, ya que no será fácil encajar económicamente la operación, tal y como se demostró con Saúl y el Atlético, pero esto es lo que se informa desde Francia. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado Laporta a las leyendas del club azulgrana. Joan Laporta habría ofrecido una prima al equipo de leyendas del Barcelona de cara al encuentro amistoso con el Madrid, pero el club está sin dinero. Él mismo bromeó con ello en una charla al grupo que desveló la cadena SER. Les instó a darlo todo porque ningún clásico debe resolverse con derrota por la entidad de la rivalidad con los merengues. El presidente a tenor de la cadena SER dijo lo siguiente, nunca son solo amistosos, la rivalidad nos exige siempre ganar a la hora de referirse a que les habría otorgado un premio monetario por triunfar. Reconoció entre risas y dijo desgraciadamente no hay un duro, en efecto está habiendo problemas para cerrar operaciones clave como el nuevo contrato de Leo Messi. Aunque aquella broma de Laporta a los suyos quede en anécdota, da buena cuenta de la situación actual por la que pasa al Barcelona que es compleja. La temporada 21-22 está cerca de arrancar con una plantilla ya centrada en los entrenamientos y todavía reposan posibles ventas en el tintero. Por tanto chicos toda la verdad en el anuncio de Laporta triste pero realista. Vamos ahora chicos a hablar de Sergino Dest y es que el Barcelona ha dado carpetazo en lo que se refiere a su futuro. El Bayern de Múnich fue el gran rival que tuvo el Barça por Sergino Dest el verano pasado. Los bávaros ofrecían más dinero al Ajax y también mejoraban el sueldo que ganaría el lateral derecho en su nueva etapa. Por ello durante unas semanas parecía que los alemanes tenían las de ganar y se llegó a dar por hecho su fichaje. Por suerte el estadounidense prefirió jugar en el Barça con Ronald Koeman y terminó declinando la propuesta germana. Ahora un año después de todo eso en Alemania se dice que el gigante alemán ha vuelto por el norteamericano. Los muñiqueses estarían dispuestos a hacer una oferta para llevarse al holandés de nacimiento que con el fichaje de Emerson Royal ya no es indispensable. Sin embargo el futbolista no está por la labor de salir y su gran ilusión sigue siendo triunfar en el Camp Nou tal y como lo era el año pasado. Además en mundo deportivo dan otra clave que desmonta la posible llegada del carrilero a Múnich. El propio Barcelona habría cerrado ya la puerta de salida del Internacional por Estados Unidos y está de acuerdo con su postura de quedarse. En el club creen en su potencial y no se plantean negociar por él en el caso de que el Bayern de Múnich mandase una oferta formal algo que según esta información todavía no ha sucedido. Koeman tiene fe ciega en su compatriota al que pidió cuando llegó en 2019 y al que quiso convencer hace unos años para jugar con Países Bajos en lugar de con Estados Unidos. El técnico le dio un rol importante la pasada campaña en el lateral diestro donde fue clave por los problemas físicos de Sergi Roberto. Este curso con el de Reus a tope y con Emerson en plantilla los minutos serán más caros pero el de Zandan parece que seguirá contando con Serginho como titular. Además hay que contar con que Jordi Alba se ha quedado solo en el lateral izquierdo. Junior Firpo se ha ido y Alejandro Valde que es la alternativa que hay en el filial no tiene ni 18 años y aún está verde. Por ello el entrenador barcelonista contará con Dest como comodín para los dos laterales. La temporada pasada el de Almere jugó un total de siete partidos como carrilero zurdo dejando buenas sensaciones ya que en el Ajax comenzó siendo extremo izquierdo y en su selección juega habitualmente por ese costado. La presencia de Emerson en la plantilla será fundamental para que este plan pueda funcionar. El brasileño ha llegado del Betis para reforzar el carril diestro de la defensa y competirá con el ex del Ajax por un puesto en el once titular. Siempre que el míster necesite que el estadounidense juegue en la izquierda lo natural es que el ex verde y blanco salga de inicio en la derecha para equilibrarlo todo. Por esta razón en el club y en el cuerpo técnico descartan totalmente la salida del norteamericano que intentará seguir creciendo y mejorando en el FC Barcelona. Por tanto veremos a ver si este año es el año de la explosión de Serginio Dest en el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar del Joan Gamper y es que finalmente no se jugará en el Camp Nou. El Barcelona va a tener que ajustar los planes de su pretemporada de cara al mes de agosto. El 8 del mes que arrancará la liga estaba previsto el Joan Gamper que iba a jugarse en el Camp Nou y con la presencia de aficionados. Sin embargo TV3 ha podido saber que el Procicat ha enviado un comunicado oficial al Barcelona para informarle y avisarle que prácticamente será imposible jugar en el Camp Nou este partido en homenaje a un ZUE y que mucho menos lo haga con público en las gradas. La Generalitat cree que para esa fecha llegará el pico de la quinta ola de contagios del coronavirus resultado de la movilidad de las personas en periodo de vacaciones y en la relajación de la normativa de mascarillas. Por tanto chicos malas noticias. El Gamper fuera del Camp Nou y sin público nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!